Para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme el lugar. Floyd Wendelberito Morrison nació en la ciudad de Colón el 21 de abril de 1937. Fue un destacado dirigente estudiantil y un líder revolucionario panameño al que militares golpistas, con Boris Martínez y Omar Torrijos Herrera al frente, encarcelaron, torturaron y asesinaron, debido a su trayectoria de lucha y combatividad revolucionaria, por lo cual era víctima de persecución constante. Floyd fue el primer detenido del golpe militar del 11 de octubre de 1968. Su arresto se produjo en la mañana del día siguiente, 12 de octubre. Los militares lo veían como un obstáculo en sus planes para instaurar una dictadura. En su corta y fructífera vida, fue un ejemplo de entrega a los demás y lucha contra la injusticia. Ya en 1959, tras la masacre de estudiantes del gobierno de Ernesto de la Guardia, es uno de los miembros fundadores del movimiento de acción revolucionaria MAR. Herido de bala por la policía durante el desembargo de Santa Clara, tiene que exiliarse, pero pronto regresa al país para la siembra de banderas de noviembre de 1959. Por su actividad política estudiantil, debe permanecer en la clandestinidad durante más de un año. Y participó en la lucha del 9 de enero de 1964 contra las tropas estadounidenses. Dirigió la primera manifestación de protesta por el hilo del gobierno de Roberto Francisco Chiari hacia un acuerdo con Estados Unidos. Siendo arrestado y puesto en libertad después de una huelga de hambre, asistió a la conferencia tricontinental de 1966 y en 1967 presidió la delegación panameña a la conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, ambas en La Habana. Cuando los militares adoctrinados en la Escuela de las Américas y siguiendo las indicaciones de la CIA, dieron el golpe de estado el 11 de octubre de 1968, tenían bien identificados a los líderes de los gremios profesionales y de las organizaciones de izquierda a quienes representaban. La noche del 11, él estaba tranquilo. No se consideraba un objetivo claro de los golpistas. Guillermo Sánchez Borbón recuerda cuando se le acercó en el antiguo café Boulevard Balboa. Floyd me contó que estaban dando un golpe de estado, que el de Chiriquí estaba confirmado y que iba a confirmar el de la capital. Y de paso, a tratar de organizar la resistencia. Se despidieron con fuerte abrazo en aquel momento. Era profesor practicante de filosofía e historia en el Instituto Nacional.